Receta milagrosa, más fuerte que la quimioterapia, protege del ataque del corazón y limpia el cuerpo de toxinas. Receta para un tratamiento de todo el cuerpo. Limpia los vasos sanguíneos, cura el corazón, mejora la inmunidad literalmente, limpia el hígado, mejora el trabajo del cerebro, protege de ataques al corazón y se cree que ayuda en el tratamiento del cáncer. Ingredientes necesarios 15 limones 12 cebollas 1 kilogramo de miel 400 gramos de germen de trigo 400 gramos nueces Toma 400 gramos de trigo crudo y ponlo en un frasco de vidrio limpio. Rellenalo con agua y dejarlo reposar durante 10 a 12 horas. Cubrir con una gaza. Después de 10 a 12 horas, se cuela a través de gaza y lava bien los frijoles. Al siguiente día van a aparecer brotes con un tamaño de 1-2 milímetros. En una máquina para moler carne, moler junto con el ajo, las nueces y germen de trigo con los brotes. Luego moler 5 limones con la cáscara y añadirlos a la mezcla. De los 10 limones restantes solo el zumo se añade a la mezcla. Agregar la miel al final. Agregar la miel al final. Transferir la mezcla a frascos de vidrio. Guárdala en el refrigerador. La utilizarás después de 3 días. Este medicamento cura todo el cuerpo y todas las enfermedades. ¿Cómo consumir? Consumir 1-2 cucharadas de este medicamento 30 minutos antes de cada comida, 3 veces al día. Para el tratamiento de cáncer, se debe consumir una cucharada cada 2 horas. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.